Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de nuestra clase de historia. Recordemos que por ahí la clase pasada hablamos precisamente de algunas, más bien de algunos centros de poder, se les llamaba así algunos centros de poder, algunos lugares importantísimos que tuvieron un lugar mucho, muy relevante dentro de la historia cuando las primeras civilizaciones empezaron a formarse en nuestras ciudades o en nuestro país. Y pues bueno, la primera civilización, ¿verdad?, que fue la que formó este gran imperio, o este gran dominio fue la Olmeca. Dentro de la cultura Olmeca o de la civilización Olmeca, se desprendieron los centros de poder, que en este caso los principales eran San Lorenzo y La Venta, al igual que el de Tenochtitlan, ¿sale? Entonces, por ahí el video pasado precisamente hablamos acerca de esta cuestión, de la importancia precisamente, ¿verdad?, de estos centros de poder y cómo es que cada uno de ellos había podido de manera significativa tomar un papel dentro de la historia y que incluso las civilizaciones precisamente se basaron en ella para poder seguir dando pues este desarrollo cultural a nuestro país. Y incluso, ¿verdad?, hoy en día todavía seguimos viendo nosotros algunas estructuras que nos dan margen para este tipo de civilizaciones que estuvieron durante varias décadas atrás. El día de hoy vamos a hablar o vamos a ver un poquito acerca de lo que fue el tiempo posclásico y una civilización precisamente que en ese tiempo fundó o tuvo mucho poder, ¿sale? Y pues vamos a ver o vamos a hablar un poquito acerca de esta. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que desde, o más bien vamos a aprender que desde que surge lo que es el auge de las ciudades como estados, los centros de poder, como era el Teotihuacán, comenzaron a descender por el surgimiento de los toltecas. ¿Quiénes eran los toltecas? Bueno, era una civilización principal cuya ciudad fue Tula. Los toltecas dominaron el centro de México porque alcanzaron un gran desarrollo social y militar. Entre sus representaciones monumentales se encuentran los atlantes de Tula. Este, o esta civilización, esta ciudad fue la que básicamente hizo que los centros de poder tuvieran menos relevancia. Y precisamente el día de hoy te voy a hablar acerca de esta ciudad para que tú puedas tener un poquito más de ideas acerca de ella, ¿sale? Bueno, los toltecas alcanzaron su apogeo durante el posclásico entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, en el actual estado de Hidalgo. Dominaron gran parte del centro de México, las costas del Golfo de México, parte del Bajío y los estados de Querétaro, Guarajuato, Aguascalientes y Jalisco. Y el área de los yo conozco, entre lo que hoy es Chiapas y Guatemala. Los toltecas se dedicaban a la agricultura, cultivaban el maguey para producir pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esta planta. Crearon distintas piezas de barro, desde ollas y platos para preparar y servir la comida, hasta tubos de dreanaje o callerías que se ocupaban para hacer correr el agua para las terrenas de cultivo. La cultura tolteca tuvo gran influencia en Mesoamérica, así como intercambios comerciales con otras civilizaciones que vivían en tierras alejadas como el maya. Para ello, emplearon la semilla del cacao como moneda. Esta costumbre se extendió en casi todas las culturas mesoamericanas que anteriormente solo utilizaban el cacao como bebida sagrada. Los artistas toltecas eran hábiles en el trabajo del metal, el tejido y la cerámica, pero posiblemente el arte tolteca más impresionante fue la escultura en piedra, gran parte de ella adornando la arquitectura de Tula. Impresionantes entallados en ríele, donde los herreros sobresalían ligeramente de la superficie, mientras aún estaban adheridos a ella. Forraba la columna interior. La estructura de gobierno de los toltecas tenían dos pilares principales, su aristocracia militar y su sabordócio. Su centralidad en la política tolteca reivindicaba la naturaleza militar del imperio y la importancia de los dioses en la sociedad mesoamericana. era un dios tolteca que tenía un nombre medio raro, toltipsi, algo así. Él formó lo que era este reino y hizo la cultura política. La sociedad tolteca estaba de la siguiente forma. El supremo gobernante se le llamaba Tlatoki y estaba a cargo del poder absoluto. Sacerdotes, funcionarios y guerreros se encargaban de la casta militar, atender el culto, los calentarios y la administración pública. Así también se ocupaban de la defensa de ataques vecinos y expansiones territoriales. Clase servil. Estaba integrado por agricultores, carpinteros, pintores, tejedores y todo tipo de artesano. Esclavos, prisioneros de guerra, esclavos que conformaban el último escalón social. La religión de la cultura tolteca era politeísta, es decir, se basaba en la adoración de múltiples dioses. Sin embargo, adoraban principalmente a dos divinidades, Quetzalcóatl y Estatopuatlán, algo así. Ellos hacían sus rituales en diferentes lugares, mantenían en secretos muchos de sus creencias y ofrecían sacrificios humanos para su redención. La desaparición del imperio tolteca fue muy rápida y está envuelta en el misterio, pero todos los signos apuntan a un final violento. El registro arqueológico indica que Toyac fue atacado en el siglo XII por una combinación de chichimecas y aztecas. Los aztecas destruyeron Troyan y eventualmente usurparon a los toltecas como la civilización más poderosa del centro de México, aunque los aztecas jugaron un papel decisivo dentro de lo que el final de los toltecas. Y pues básicamente este poquito de información de lo que es la cultura tolteca fue como un pequeño resumen para que nosotros pudiéramos saber o conocer un poquito más acerca de esta cultura o de esta civilización que básicamente fue la que vino a terminar con los centros de poder. Espero que hayas podido poner mucha atención. Recuerda que puedes volver a repetir este video las veces que sean necesarias para que puedas tomar nota e incluso puedas escuchar con mucha atención la información que te di porque la vamos a estar ocupando la siguiente clase. Que tengas un bonito día y sobre todo recuerda unirte a la hora establecida para tu evaluación y les deseo que tengan muchísima suerte. Nos vemos al ratito. Adiós.